El ultraliberal Javier Milei ha jurado su cargo este domingo como presidente de Argentina en una ceremonia celebrada en la sede del Congreso en Buenos Aires. Entre gritos de Argentina-Argentina, Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel han proclamado su lealtad al Estado argentino en presencia de sus predecesores Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. Previamente en su primer acto protocolario, Milei habría firmado el libro de honor de la Cámara de los Diputados con el mensaje Viva la Libertad Carajo. Milei no se ha querido dirigir a la Cámara Legislativa y en su lugar la vicepresidenta Villarruel ha pronunciado unas palabras de agradecimiento en su nombre. En nombre de Javier Milei, presidente de la nación y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina. De este modo, el presidente electo de Argentina ha asegurado tras el acto que ningún gobierno ha recibido una herencia como la que ha recibido él. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Ante esto, prometiendo cumplir con el programa que le ha llevado hasta la Casa Rosada y combatir a los políticos que, según ha asegurado, insistieron en defender un modelo que genera pobreza, estancamiento y miseria por medio de ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PIB, que esta vez caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.